Ey, EMC boy Ya no soy el mismo Las cosas cambiaron y me tuve que adaptar no hacer lo mismo Me aleje de gente que cambiaron porque ya no soy el mismo Quiero hacer historia y dinero No quiero el protagonismo Eso le pertenece a Cristo Ya no soy el mismo Las cosas cambiaron y me tuve que adaptar no hacer lo mismo Me aleje de gente que cambiaron porque ya no soy el mismo Quiero hacer historia y dinero No quiero el protagonismo Eso le pertenece a Cristo La nueva criptomoneda Estamos subiendo, tengo prueba Yo respiro y hago un tema Y si no respiro estoy bajo el agua meditando buscando silencio de ruido Que eso en una pausa nunca viene mal Sigue en mi silla como Rosa Pues ya no es lo mismo Las cosas cambiaron, no cambió el mensaje Se cambió la forma de predicar Ropa Las cosas cambiaron y me tuve que adaptar no hacer lo mismo Para no hacer lo mismo Me aleje de gente que cambiaron Me aleje de gente que cambiaron porque ya no soy el mismo Cristo el centro del cimiento Cristo el centro del cimiento duro desde nacimiento Tengo fe en Yahweh Me dejaron dos o tres No le bajé No le bajé No le bajé No le bajé Quiero hacer historia Quiero hacer historia Y dinero No quiero el protagonismo Eso le pertenece a Cristo Ya no soy el mismo Disculpor Disculpenme muchacho No me llamen pa' perder el tiempo No me llamen pa' perder el tiempo Y implica no ser lo mismo Son cosas que no sean productiva Te aleje de gente que tem Denn A menos que sea juguedes play Daytion Y esas cosas Quiero hacer historia pero no quiere prosperarhetismo Que esto le pertenece a Cristo оч